ahí será él, vamos a estudiar de todo hoy vamos a estudiar mucho de la pera ya como se cierra Abraham Abinu se cierra Abraham, para allá de Javier Sará leímos tres peras ya de Abraham ¿no? Leleja, Bayerá, Javier Sará por lo tanto, apaguen los micrófonos nada más cuando les doy la palabra ahí pueden abrirlos ¿está bien? Martita, Marta Pino, si podés cerrar el micrófono muy bien, gracias y Jazmín bueno, entonces vamos a ver Abraham Abinu, de todo un poco ¿está bien? con eso voy a empezar, primer estudio de hoy no les tengo el texto me ven directamente, yo no sé qué es más cómo se concentran más, por eso a lo mejor se concentran más mirándome directamente vemos que después les mando el texto en los whatsapp bueno, el primer artículo de hoy es un, o sea, como vamos a pasar por toda la vida de Abraham, para allá le dejaba Bayerá y Javier Sará la primera comparación va a ser entre Abraham y Noaj ¿está bien? vimos que Noaj fue un grande por algo el diluvio es el único que se salvó y el Noaj, la familia de Noaj también se salva, gracias a Noaj entonces quiero hacer una pequeña comparación entre Abraham y Noaj vamos el artículo de Radio Sefitón después se los mando dice así cuando la Torah describe la relación entre Dios y Noaj ¿cómo dice el texto? it a Elohim y talegh Noaj con Elohim iba Noaj muy bien ir con Dios es algo de elevar ¿qué significa? y Noaj caminaba con Dios perfecto nuestros jajamim explicaron que esto significa que Noaj siempre se apoyaba en Dios él lo que hacía se apoyaba en Dios y el creador lo rescataba de todos sus problemas Noaj obedecía a Dios dependía de la asistencia divina y su mayor aspiración era que Dios como que lo llevara de la mano ¿es un nivel alto el de nivel de Noaj? claro que sí es un navi grande siempre va con Dios Dios lo lleva de la mano él va con Dios que lo sacara del pozo pero por el otro lado ¿cómo dice cuando habla de Abraham? ¿cómo dice cuando habla de Abraham? cuando el texto bíblico describe la dinámica que hay entre Dios y entre Abraham Avinu la pera ya dice y talej le fanai Dios le dije a Abraham Avinu anda delante mío ¿ves la diferencia? Noaj va con Dios y Abraham es parecido anda pero ¿cómo dice Dios? Abraham anda delante mío y esta es la diferencia camina ante mi presencia o camina delante de mí ¿qué quiere decir este texto? hay varias y muy profundas interpretaciones vamos a dar dos opiniones ¿está bien? ¿entendió la diferencia? uno dice que Noaj va con Dios y otra dice que Abraham va delante de Dios la diferencia ¿qué es ir con Dios? y ¿qué es ir delante de Dios? dos explicaciones primera el texto se puede entender en primer lugar como camina ante mi presencia que es caminar ante la presencia de Hashem es decir condúcete en tu vida consciente de mi presencia sabiendo que yo estoy aquí observándote es como lo que el rey David dijo en Tehilim ¿qué significa? condúcete delante de mí como que siempre que te conducís en tu vida lo tenés a Dios presente ¿a quién vimos con esos niveles? a David Ameles ¿cómo dice David? ¿cómo dice? ¿yivite a Yem le neguita a mí? puse a Dios delante mío siempre ¿qué es poner a Dios delante tuyo siempre? que siempre lo tenés en cuenta que siempre estás pensando en Él muy bien tengo a Yem presente ante mí permanentemente esta hermosa interpretación es compasible con el final del versículo ¿cómo dice al final? anda delante mío ve yet tamim ¿qué es yet tamim? tamim es íntegro sé íntegro sé completo ¿cómo iría con pene a Dios delante de uno? ahí va en otras palabras en cada paso que des en tu vida ten presente mi existencia dirígite con integridad actuar de acuerdo a lo que Dios indica en una forma de promover la idea de su existencia o sea según esto Noaj iba con Dios ¿qué es Noaj iba con Dios? que se apoya en Él lo que Dios le dice Noaj hace ¿está bien? no es que Noaj está en un nivel tan profundo como el que diría aquí de Abraham Avinu que en todo momento lo tiene presente a Dios en todo momento se dirige con una integridad perfecta actuar bien con honradez con nobleza y con generosidad cuando los demás saben que uno seguía por instrucción divina suerte un efecto de admiración y un deseo de imitación de esa conducta ¿entienden? lo que está diciendo Dios le está diciendo a Abraham Avinu Abraham anda delante mío ¿qué quiere decir? anda delante mío siempre te me presente y al ser que me vas a tener presente vas a ser un ejemplo de vida para que todos aprendan de ti vas a santificar el nombre de Dios todo el tiempo bueno no es que Noaj no lo hacía pero Noaj era un poco más como que cuidaba su campito como que él iba detrás de Dios lo que Dios dice hay que hacer Abraham Avinu va un paso más adelante ¿ves la diferencia? Abraham es un posa más no es solamente que hago lo que Dios me dice obedezco perfecto que es un nivel alto no digo que Noaj no es un nivel alto pero Abraham está en otro nivel todavía es un ejemplo de persona viviente que muestra adiós al mundo pero como lo muestra Dios en su integridad en su manera de actuar a esto se lo llaman hebreo Kidush Hashem en otra palabra lo que está diciendo Dios Abraham Avinu haz Kidush Hashem toda tu vida que sea Kidush Hashem santificar su nombre es decir elevar miren como lo explica miren que lindo que es hacer Kidush Hashem elevar la reputación de Akkadosh Baruj Hu a través de nuestro proceder como elevo la reputación Dios es perfecto haga lo que yo haga Dios es perfecto yo no lo elevo a Dios que es elevar la reputación de Dios que que el mundo entienda que Dios es lo más importante pero como el mundo va a entender que Dios es lo más importante cuando ven que una persona va en el camino correcto como Abraham y que es un ejemplo viviente la gente que dice wow esto es el camino de Dios yo quiero esto esto es lo que dice la palabra de Hashem yo quiero esto ¿entendieron? en ese sentido Abraham Avinu ir delante de Hashem es un nivel elevado elevado ¿está bien? apaguen los microfonitos Miguelcito Miguel no hay problema esa es la primera interpretación voy a la segunda segunda interpretación ayudar a ver hay otra interpretación que no es menos profunda no es menos profunda que la dijimos recién ni menos hermosa que la que dijimos recién estas palabras también se pueden traducir como que Dios le dice a Abraham así acuérdense ¿qué le dijo Dios a Abraham? anda delante mío ¿qué significa? camina delante de mí como cuando una persona le dice a otra persona tú camina adelante que yo te sigo imagínense espéren Noají va como detrás de Dios pero Abraham va delante de Dios ¿cómo puedo decir delante de Dios? Dios es lo máximo ya sé pero ¿qué quiere decir? pero ¿qué puede significar que Abraham camina delante de Dios? ¿qué puede significar? porque Dios es el ser supremo ¿no? que es caminar delante un midrash dice que Dios le pide a Abraham que vaya delante de él para mostrar al mundo la presencia de Dios como un sirviente que en la noche va adelante delante del carruaje real iluminando con una lámpara la presencia del rey es lo mismo como él va a caminar con la lámpara entonces se ve la luz y ahí quien viene viene el rey ¿cuál es la diferencia de la interpretación anterior? porque es parecida pero no es exacto lo mismo la interpretación anterior es que Abraham es un que siempre está santificando el nombre de Dios en su manera de actuar que es un ejemplo de persona una persona bondadosa correcta misericordiosa entonces la gente dice wow eso es la palabra de Hashem que lindo esta es parecida pero no es lo mismo esta es que Abraham Avinu va enseñando siempre quien es Dios ¿me siguen? como que va iluminando hace conocer al mundo quien es Hashem iluminando con una lámpara la presencia del rey para que sus súbditos lo puedan ver pero demostrar la existencia de Dios no es tarea tan fácil muy bien dice la primera misión de Abraham era mostrarle a la humanidad que la bodazara la idolatría era falsa eso lo vimos el otro día mucho que Abraham enseña que la idolatría no existe que como explica Maimónides los líderes religiosos de la idolatría habían inventado todo tipo de ritos creencias para simplemente controlar y manipular a sus súbditos con miedos y fetichismos muy interesante el tema psicológico ¿no? vieron que hay muchas sectas que la gente ¿qué hacen? se aprovecha de la ignorancia de la gente y así tienen poder con supersticiones claro la gente no quiere recibir maldiciones entonces la dice mira si vos haces esto no vas a recibir la maldición si vas a hacer esto entonces la gente tiene miedo y se aprovechan del público Abraham viene en contra de toda esa idolatría que se aprovechaba de la gente estos eran simplemente charlatanes que usaban las supersticiones que ellos mismos habían inventado para dominar y tener poder cuando Abraham denunció la falsedad de la idolatría se ganó muchos enemigos como el rey Nimrod porque el rey Nimrod se creía un dios de repente el famoso Midrash ¿no? que lo tira a Abraham en el fuego Abraham había convencido a la gente que a Dios no se lo puede ver y que era absurdo representarlos por ídolos pero ahora tenía que hacerles entender que aunque no se lo puede ver Dios existe y es omnipresente está en todos lados los ojos físicos no alcanzan Abraham enseñó que para descubrir al creador tenemos que observar la creación y requepurar nuestra capacidad de asombro entonces ¿qué significa según esta interpretación? anda delante mío anda delante mío para que muestres a la humanidad que yo existo o sea ¿pero cómo? ¿la gente cree en idolatría? bueno entonces ¿qué es lo primero que tiene que hacer Abraham? demuéstrale al mundo que la idolatría no existe eso es falso hay un Dios único Abraham Abinu era un maestro un maestro de la creencia en Dios ¿se entendió? la interpretación anterior era un ejemplo de vida es más en el tema de la ética y la moral esta interpretación es más en teología es enseñar que Dios existe ¿vieron la diferencia? va Abraham también demostraba la existencia de Dios practicando el gesed esto se relacionaría con lo anterior la benevolencia Abraham se dedicaba a vergar huéspedes en su tienda ofrecía sombras después vamos a hablar de esto agua comida gente que ni siquiera conocía y cuando le agradecían por su hospitalidad ¿qué hacía Abraham? le decía no me agradezcan a mí nevarej como decimos en el Simún en el Vilcatabazón nevarej vamos a bendecir que comimos de él o sea que le enseñaba al mundo que si tenés que agradecer tenés que agradecer a Yeom que es el que te da bendigamos al Altísimo a Dios que nos proveyó esta comida practicar el bien es una forma de expresar nuestra creencia en Dios ¿por qué? porque si no existe un creador si solo miren lo que dijo ¿qué tiene que ver practicar el bien con creer en Dios? dice practicar el bien es una manera de enseñar que Dios existe ¿cómo se relaciona practicar el bien con que Dios existe? miren cómo va porque si no existe un creador si solo somos animales evolucionados entonces debemos guiarnos por la ley elemental de la naturaleza la supervivencia del más alto del más alto como decía Nietzsche y como hicieron los nazis que decían la raza superior no, nosotros no nosotros al contrario nosotros decimos todos son la creación de Dios nosotros tenemos que hacer benevolencia no salvar mi pellejo o salvarme a mí y el otro que se muere no, salvar a todos tener misericordia por los más débiles te hará más débil a ti decían ellos el hombre sin Dios debe utilizar todos sus medios y esfuerzos para ser más fuerte al que ya es fuerte y no desperdiciar sus esfuerzos en ayudar a los débiles eso es lo que decía Nietzsche o toda la ideología nazi que es tremendamente grave por el otro lado el jefe deshacer el bien sin mirar a quien no desinteresadamente solo se justifica cuando afirmamos que la creación es divina y que el creador es el padre de la humanidad y como un padre que ama a sus hijos espera que nos preocupemos uno por otro a ver vamos a ver las dos explicaciones la primera es anda delante mío supe no bajes obedece está bien todo el tiempo se obedece no obedece a Dios pero no va más allá no has convencido al mundo que no peque hizo todo el tiempo ¿qué pasó? ¿se escucha ahí? ¿qué pasó? ¡ah! me emudecieron sin querer me emudecieron a mí también bueno ¿desde dónde lo escucharon? ahora ya no me di cuenta pero voy de nuevo voy a resumir o sea no has que hacía solamente obedecía a Dios perfecto pero convenció al mundo que no peque hizo toda una revolución no ¿Abraham Bavino qué es? es un paso más Abraham va y convence al mundo enseña que Dios existe ¿de qué manera enseña que Dios existe? dos maneras una siendo un ejemplo de persona hasta tal punto que cuando la gente lo ve dice wow esto es lo que Dios quiere estoy con él ese es el camino segunda posibilidad enseña al mundo que Dios existe primero para eso quita la idolatría enseña que la idolatría no existe y hace mucho Gésed porque al hacer Gésed estás imitando a Dios entonces ¿cuáles son las misiones de Abraham? la resumo misiones de Abraham uno vivir pensar y actuar con integridad ser una persona correcta cien por cien de manera que tu comportamiento refleja el comportamiento refleja la existencia de Dios ¿vieron de esas personas que vos decís wow es un sadique eso es lo que Dios quiere ser un ejemplo de persona uno dos iluminar intelectualmente o sea enseñar al mundo que Dios existe a la humanidad para desplazar las mentiras de las oportunistas y ayudar a los demás a descubrir al creador tres podríamos decir que vivimos no dos una tercera definición hacer el bien siempre y comportarse con integridad hacia los demás como la manera de llevar a la práctica la creencia en Dios es parecida a la primera porque es o sea esa creencia en Dios lleva a que sea una persona completamente más buena y ese es el ejemplo ¿se entendió? esto es Abraham en el nivel máximo todos estos son estos son los desafíos y la grandeza de Abraham ¿se entendió el primer artículo? muy bien vamos al segundo artículo esperen que te doy un clic judaísmo en vivo sigo enseguida pueden entrar directamente voy al segundo ¿se entendió? ¿se entendió? Gracias por ver el video.